Si queréis plata de Destiny 2, Aoya tiene los mejores precios, y tenéis un link abajo en la descripción. ¡Pendiciones! Tenemos noticias, importantes noticias, y el de esta semana en Bungie. Ah, en Destiny. Pasemos a ello. Comenzando con las noticias, la semana que viene en Destiny nos adelantó que esta semana en Destiny llega un nuevo campo de batalla a Sibs en la Luna, el que vemos en trailers, y más historia de temporada de los renacidos, además de una cinemática. Enseguida pasamos a un par de detalles, pero sin entrar en spoilers, no os preocupéis. También regresa el estandarte de hierro con nuevas armas, y también anteriores, vale un total de 6 armas que vienen con nuevas ventajas, eso sí. También tendremos el asalto de ocaso de la mente trascendente en galerías extante, y Shaxx traerá más puntos de nivel al crisol y duelo. Aquí de fondo en pantalla podéis ver el nuevo cañón de mano y la nueva espada del estandarte de hierro. La espada, por cierto, es la que visteis en trailers, que todo el mundo estaba buscando, como el sable de luz, pues es esa, es de vacío y tiene bastantes buenas ventajas por lo que he visto. Ahora, todas estas nuevas 6 armas, bueno, las dos nuevas y las otras 4, vendrán con las nuevas ventajas, y también con una ventaja llamada Skull King Wolf Trade, que se activa durante la caza en el estandarte. Esto mejora el radar y también retira el radar del enemigo cuando consigues bajas finales con ello. O sea, sí, se ven bastante interesantes, como veis, están centradas en el estandarte y habrá que probarlas a ver qué tal. E igual que tenemos estandarte de hierro, no va a haber pruebas de Osiris. Cuando hay estandarte, no hay pruebas, así que aprovechadlas antes de que comience la semana. Como mencionamos antes, habrá más rangos en crisol, así que aprovechad para subir de nivel más rápido, obtener esas recompensas y también contad con que el modo de juego será duelo. Luego, por otra parte, continuaremos con la operación El Bruce, la aventura de Temporal de los Renacidos, y como os he dicho, esta semana estará interesante, como veis, terminaremos esta aventura principal de 28 pasos y también contará con una cinemática. No voy a entrar en detalles, no hace falta spoilear, pero sí, esta semana estará interesante en cuanto al lore de Temporal de los Renacidos, así que no os la perdáis. Luego, como cada semana, todas las recompensas poderosas, Eito se reiniciarán. Así como las recompensas de Retos de la Eternidad, estas en particular, rotan tanto armas como armadura, así que contad con que podréis falmear todas las que aparezcan esta semana. Pasando al reinicio semanal de la Reina Bruja, en cuanto a la misión semanal, esta semana vamos a tener la sexta, que es, dejadme que os lo muestre, tenemos el engaño, es la misión de esta semana, así que dadle caña y aprovechad para sacar esas aleaciones ascendentes. Luego, en cuanto al manantial, deberíamos tener defensa y poder obtener el lanzagranadas cuando llegue el reinicio. Luego, por otra parte, tenemos los altares de reflexión que también se reiniciarán junto con su equipamiento poderoso, y también algo de Lore, esperemos. Así como la incursión, también la misión y labores de conservación, la misión Ito de Vox Obscura, y el resto de recompensas poderosas, Eito. Os recuerdo, os informo a los que no lo sepáis, que una vez obtenéis la primera aguja exótica, si es que ya la tenéis, las otras dos las podéis farmear en el manantial jugando tal cual, ¿vale? Podéis jugar incluso con un cazador y sacar las agujas de Hechicero Titán, si ya habéis sacado la aguja principal, ¿vale? La aguja exótica. Es difícil que te toque, pero es así como se farmea. Ahora, pasando al asalto de ocaso de esta semana, como os he dicho, tenemos Galería Sextante, uno de los más complicados, ¿vale? Aún no tenemos el modo Gran Maestro, y como veis, hablando del Gran Maestro este, regresa el 5 de abril, ¿vale? Así que hasta entonces podéis prepararos, porque como veis, recomiendan un poder de 1600, que no es ninguna tontería. Aún no sabemos cuáles son las recompensas, pero os recuerdo que tenemos dos nuevas armas exclusivas de ocaso, que son Neuroma de Silicio, el francotirador, y también el automático, Camino del Deber. Estas, las que estáis viendo, son las versiones Experto, que obtendremos ya a partir del 5 de abril con el Gran Maestro, pero también cuentan con una versión normal que podéis farmear actualmente. Aún no podemos asegurar cuáles son las recompensas de esta semana, pero próximamente, cuando ya hayan pasado varios resets, podremos asegurarlo para que sepáis exactamente lo que tocará cada semana. Luego, por otra parte, si vais a hacer la incursión Cámara de Cristal esta semana y vais a hacer el desafío, esta semana tenéis el desafío de Aethion, ¿vale? Este os piden destruir un oráculo cada uno, es decir, que cuando os teletransportan a 3, cada uno tiene que destruir un oráculo por sí mismo y no más. De modo que, el del escudo siempre rompe el tercero y los otros dos se ocupan de dividirse los dos primeros. Vale, uno dice que me ocupa del primero, el otro sin escudo se ocupa del segundo y el del escudo del tercero siempre, de ese modo es más fácil dividirlo. Y mientras lo hagáis así, cada vez que usted el transportan y derrotéis a Aethion, completaréis el desafío. Ahora, si lo hacéis en Maestro también, obtendréis el lanzacohetes perdido en el tiempo. De hecho, la ametralladora perdida en el tiempo, perdón, ¿vale? Esta es medida correctora, una de las mejores ametralladoras con daño de vacío y definitivamente recomendada. Así que si podéis darle caña al desafío, suerte con ello para que os toque un buen God Run. Pasando al sector perdido del día del reinicio, estará en Extracción. Os recuerdo que los sectores perdidos rotan cada día, ¿vale? O sea, el día del Reset lo tendremos aquí en Extracción, Dificultad, Leyenda y Maestro. Pero el próximo día cambiará, así que tenedlo en cuenta. Hoy en particular estará recompensando con cascos exóticos y como os digo, solamente en Extracción, ¿vale? Ahora, para los que estéis detrás del desafío ascendente de Tidoamérica, esta semana lo encontraréis en Bahía de los Deseos Abogados, el sector perdido. Nada más tenéis que entrar en el sector y pegado a mano derecha, entre las rocas, si activáis Tintura de Floreto de la Reina, podréis ver el portal al desafío ascendente. Suerte con ello y con las recompensas. Como cada semana también tendremos nuevos desafíos de temporada, los de la semana 4, y os puedo adelantar cuáles son. Share out a Jonathan Anderson, por reunirlos todos en este rédito, os lo dejaré en la descripción. Esta semana, como veis, tenemos menos que la anterior, ¿vale? Tenemos 8, si no me equivoco, así leyéndolo por encima, y son los siguientes. Para empezar, nos piden completar la aventura de esta semana, ¿vale? Con la que ya terminamos la aventura, de hecho. Y también concentrar engramas umbral en la mesa de guerra, utilizando la energía. Luego, también el segundo desafío nos pide ir al mundo trono y conseguir 3 polillas y destruir 3 grietas de la oscuridad. Ya os he subido guías que incluyen todo eso y más, así que si lo necesitáis podéis hacerlo ya. Luego, el tercer desafío nos pide aumentar la maestría de las armas fragmentadas. Ah, no, para formar armas, es decir, reformar un arma, ¿vale? Formar un arma y reformar un arma. El siguiente nos pide desbloquear mods del artefacto, probablemente muchos ya lo tengáis hecho. El siguiente desafío nos pide calibrar armas y son las siguientes. Estas son fusiles de explorador, fusiles de francotirador y fusiles de fusión lineal, al conseguir bajas de precisión en particular. ¿Vale? Por cierto, dan más bonus en el crisol contra guardianes o en el PvP de Gambito, ¿vale? Luego, por otra parte, el siguiente desafío nos pide derrotar a combatientes en Gambito y conseguiremos progreso bonus al derrotar a enemigos de alto valor. Por favor, el siguiente desafío nos pide completar partidas del estándar de hierro, tal cual, y también, ah, obviamente, obtendremos más progreso por victorias, nos dicen. Recuerdo pillar los contratos antes de empezar a completar eso y sacar del partido, merecería la pena. Luego, ahí, por cierto, luego pasamos por la nueva aventura del estándarte. Luego, el siguiente y último desafío de esta semana nos pedirá completar cualquier asalto de ocaso en dificultad heroica o superior. Ahora, aquí de fondo en pantalla podéis ver la aventura en llamas en el bosque, que es la nueva aventura del estándarte de hierro. Como veis, cuenta con 5 pasos. En total, ¿vale? Este es el primero que nos pide asegurar 10 zonas, derrotar a 30 guardianes y también conseguir 15 bajas de vacío o solar. Vale, aquí lo podéis ver en particular. Luego, el siguiente nos pide, en temporada de los renacidos, completar partidas del estándarte, capturar zonas y aquí podéis ver cuántas, de hecho, o sea, 6 partidas, 20 zonas y 15 bajas con cañón de mano. El tercer paso de la aventura, lecciones bien aprendidas, nos pide capturar 30 zonas, 100 guardianes y 10 enemigos con fusiles de francotirador o con gujas, también. El siguiente, en voluntad de hierro, nos pide 15 bajas con super, 40 zonas y 5 bajas con espada o cuerpo a cuerpo. Y finalmente, una historia contada ya, nos pide ir de vuelta a ver a Lord Saladin para obtener ya las recompensas finales. Nada más deciros que han cambiado el icono de esta aventura exótica, igual os confunde, igual pensáis que es una nueva aventura o lo que sea, pero que sepáis que la han cambiado. Anteriormente, creo que tenían el mismo símbolo que el de otra aventura exótica o de un catalizador, de hecho, y no tenía mucho sentido. Ahora parece que la han actualizado y se ve así. O sea, si la veis por ahí o la veis ahora, en cualquier motivo, en cualquier parte, sepáis que no es que sea nueva, es que la han actualizado ahora. Luego, por otra parte, tendremos, como os digo, la nueva aventura y el nuevo campo de batalla Siops en la Luna. Ahora no voy a entrar en detalles, ¿vale? Porque no quiero pasar de spoilers de historia. Pero luego pasaremos por la historia al completo aquí en el canal, junto con el resto de noticias de todo lo que ya ha ocurrido durante el Reset. Así que no os lo perdáis. Pero ahora, vamos a ir a esta semana en Eververso. Tenemos aquí el Today in Destiny, tendréis link abajo en la descripción si queréis checarlo. Y de fondo en pantalla podéis ver lo que tenemos esta semana del 15 de Marzo. Tenemos Metropolis Flyer, tenemos el gesto Dastardly Stash, la proyección de Ramis, el Shader Hagarina que me recomendaron un millón de veces, ya lo compré al final. Tenemos el gesto Commanding Presence, Hat Wobble y, bueno, de hecho, el resto os los puedo mostrar ahora mucho mejor en otra imagen. Y también tenemos la proyección Pegaso. Ahora, echándole un vistazo más al detalle, tenemos la Sparrow que os he dicho al principio, la cual está bastante guay esta temporada en particular. Tenemos también el Corcel, que se llama esta Sparrow exótica. La Carcasa Tex Mecánica. Tenemos también Diligencia, el cual es un ornamento bastante guapo para Tex Mecánica, voy a decir, para última palabra. Soy muy fan de última palabra, hace mucho que no la uso, pero está genial ese ornamento. Tenemos Abrazo Reconfortante. Sí, bueno, hay demasiados ornamentos ya para este exótico. Emisario del Terminal tenemos para Coraza de la Estrella. No me gusta nada, la verdad. Hay muchos otros mejores como el del 30 aniversario, en mi opinión. A Filigranas Modernas para Empuñadura Necrótica. No está mal. De hecho, me gusta mucho más el original. Nueve días y nueve noches. Bueno, sí. De radarzo tengo, aquí lo tenéis. Y ya terminado, tenemos Inductores Fototraólicos para Titán. Y también Bandas Coaxiales para Hechicero. Este es el que uso siempre con Aspecto de Ophidio, que es el que uso casi siempre en PvP. Me mola bastante este ornamento. Y os recuerdo que para obtener todos estos, tenéis que ir con la clase con las que los queréis. Si queréis los ornamentos de Hechicero, ir con el Hechicero. Si queréis los con el Titán, los de Cazador, con el Cazador. ¿Vale? Y bueno, aquí podéis echarle otro vistazo así por encima de los ítems que tenemos esta semana. Dicho eso, como os digo, deberían ocurrir cositas. Esta semana tendremos una nueva cinemática, nueva historia. Se pondrá interesante y lo cubriremos todo más tarde. Poco después de que empiece el Reset. ¿Vale? Cuando lo hayamos podido cubrir todo. Incluyendo altales de reflexión a ver qué tal el lore. Dicho eso, preparaos para el vídeo de más tarde. Checaos los de antes. Decidle a vuestra madre que la queréis. Buen día. Mejor semana. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.